Hola a todos, bienvenidos a NopalHack Bueno, como todos ya saben, ya por fin tenemos Jailbreak para iOS 7 en cualquier dispositivo Entonces ahora les traigo un tutorial de como instalar el AppSync para poder instalar las aplicaciones de pago gratis en nuestro dispositivo De hecho, en un video anterior que les mostré, se podían instalar las aplicaciones de pago sin el Jailbreak Pero no se pueden todas, nada más se pueden algunas, no sé si algunos de ustedes se habrán dado cuenta que algunas no dejaba instalar Entonces ahora, con este tweak de Cydia que es el AppSync, vamos a poder instalar las aplicaciones Cualquier aplicación la van a poder instalar en su dispositivo, ya sea vía iTunes o directamente en el dispositivo Para ello vamos a entrar a Cydia y vamos a ir aquí a donde dice Fuentes Dejen que cargue un poco el reflector que me está fallando Lo cerraremos Ok, vamos aquí a donde dice Fuentes y vamos a agregar esta fuente que es apt.178.com Ya que la hayan agregado, vamos a abrirla y vamos a buscar el AppSync Aquí está, AppSync for iOS 7 Le dan click, les aparece una pantalla de sí, nada más que ustedes Aquí les va a aparecer en vez de modificar, les va a decir instalar Le dan click y les aparece, les va a aparecer otra pantalla donde va a decir confirmar Y le dan confirmar y se instala Cuando haya terminado la instalación, si no les pide reiniciar el dispositivo Les recomiendo que ustedes lo hagan Ya que así se van a hacer los cambios completamente bien Y bueno, eso por el momento es todo para lo del AppSync Nos salimos de Cydia Otra vez nos está dando problemas el reflector Como les decía, hace unos días hice un tutorial De esta aplicación que se llama Tongvoo Pero cuando la instalaban Instalaban este de aquí Que era el de la manzanita Ahora con... Ya que tienen el AppSync puesto Pueden borrarlo y meterse otra vez a la página esta Tweet.tongvoo.com Y pueden instalar el de la piñita El de la piñita ya es para todos los que tengan Jailbreak De hecho ya con ese van a poder instalar cualquier aplicación No nada más alguna, sino ya todas Lo pueden hacer desde ahí o desde el iPhone Descargándola a ustedes de algunas páginas de internet Pero bueno, pues ese sería todo el videotutorial Espero les guste Ya saben, si les gusta suscríbanse Y denle like al video Y también les quería desear una feliz navidad Les mando un abrazo a todos Y darles las gracias por apoyarme viendo los videos Y estar conmigo constantemente Hasta luego We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year